Pablo, ¿qué nos puedes comentar de la selección de El Salvador de esta noche? ¿Es el equipo que esperaban enfrentar? Sí, sabíamos que iba a ser un equipo que iba a estar atrás y que iba a costar abrirlo, pero gracias a Dios en segundo tiempo trabajamos y tuvimos llegada y el gol. Oye, le hacen cinco goles a ustedes y a Cuba también pierde por cinco goles. ¿Crees que eso les hace más fácil el camino para la siguiente ronda? No, no. Va a ser otro partido complicado. De otro equipo no creo que nos salga a presionar y hay que abrirlo, como ahora hay que trabajar, no es esperar y hacer bien las cosas. Se te vio jugando muy bien por las bandas, te entendiste bien con Giovanni, con Chicharito. ¿Cómo ves a este equipo de México? Bien, bien. Te digo, este equipo estamos para cosas grandes porque tenemos ganas de crecer y gracias a Dios empezamos por buen camino. Ganamos hoy y hay que disfrutarlo y al día de mañana pensar el siguiente partido. Andrés, viste el rival. ¿Qué opinas del rival del próximo partido? Bien, bien. La verdad que no tuvimos mucha oportunidad de verlo. No estamos concentrados en nuestro partido. Ya analizaremos lo que pasó con ellos. Y no, nosotros nos vamos tranquilos, nos vamos contentos que se consiguieron tres puntos importantes y ahora seguir así que el camino del campeonato todavía es muy largo. ¿Será que México y Estados Unidos todavía están muy arriba de los demás rivales? No, no. Ahora nosotros hay que tomarlo con tranquilidad, que sí, se ganó bien, se ganó con contundencia, pero no podemos pensar en que con lo hecho hoy ya está para conseguir el campeonato. Muchas gracias, Andrés. De nada. ¿Qué nos puede decir el partido de esta noche? Nada, bueno, partido complicado. Creo que lo resolvimos bastante bien y bueno, nos vamos contentos. ¿Qué nos puede decir del próximo rival? Bueno, que tenemos que ir partido a partido. Tenemos que conseguir la victoria para amarrar la clasificación y obviamente nos complicarán las cosas. La gente espera mucho de tu dupla con el Chicharito. ¿Cómo lo viste el Chicharito? Bien, muy bien. Creo que cada vez, no solo él, sino todo el equipo nos comprenetramos mejor y bueno, creo que vamos por el buen camino. Aldo, para la afición de Monterrey, un orgullo vestir la camiseta mexicana. ¿Cómo te sientes vestiendo la camiseta de México? No, feliz. Yo creo que es un sueño, ¿no? Hecho realidad. Más estar en un estadio así como este, de los mejores del mundo, con todo el pueblo mexicano apoyando al máximo, jugando contra un equipo que se nos complicó el primer tiempo, que estaban muy intensos, que estaban haciendo bien las cosas y bueno, creo que el trabajo de conjunto creo que afloró y gracias a Dios se dio el resultado. ¿El gol se lo dedicaste a alguien? Obviamente a Dios siempre, mi trabajo, a mi hermano que está en el cielo, que siempre fue un ejemplo para mí, fue el ejemplo a seguir y siempre lo voy a llevar en mi corazón y a mi familia y a toda la gente. Gracias. ¿Una cultura de humildad en este grupo, se puede decir eso? Yo creo que todos tienen el hambre de triunfo. Es un equipo muy joven y con algunos toques de experiencia. Así es que yo creo que lo importante es seguir unidos, jugar en conjunto. Yo creo que los equipos, los mejores equipos del mundo juegan en conjunto y hay que tratar de hacerlo de esa manera. Lo más importante es que tuvimos que obtener los tres puntos, como siempre lo he dicho y lo voy a repetir mucho. Que no importa quién anote los goles, que lo importante es que México inició bien en un torneo que queremos obviamente ganarlo, que queremos ir paso a paso, ir disfrutando obviamente estas cosas. Pero bueno, a partir de mañana hay que darle vuelta a la hoja porque también se viene un rival complicado como la Escuba. ¿Pero cómo te sentiste en este partido después de entrenar quizá nada más una vez con mis compañeros? Bien, estoy contento, feliz, siempre lo he dicho yo desde que pisé aquí a Estados Unidos. Yo estaba a las formas de mi técnico, me dieron un minuto, 90 minutos o los minutos que fueran. Yo siempre lo quiero hacer de la mejor manera y los goles caerán o no caerán es lo que menos me importa. Memo, el equipo jugó bien, jugaste bien. ¿Era el Salvador el equipo que esperaban enfrentar ese Salvador? Sí, 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 como siempre, son partidos complicados, nunca son juegos fáciles, pero bueno, creo que la selección mexicana tuvo esa paciencia, tuvo esa tranquilidad. Tenemos jugadores de muy buena calidad y bueno, al final lo demostramos y más con jugadores que tienen la contundencia que siempre es importante en el fútbol y nos dio la ventaja que es muy buena para nosotros. ¿Para ti quién sería el rival a vencer en esta Copa ahora? No, todos, todos, todos. Ahora, bueno, en la actualidad no hay rivales sencillos, por supuesto tenemos que ir partido tras partido, pensar en el siguiente, que va a ser Cuba. En el papel parece sencillo, pero dentro de la cancha se complican los juegos, así que nuestro partido más importante es el que viene y así tenemos que ir sumando y cosechando triunfos. En ese momento se necesita, ¿no? Lo importante es que se ganó y la gente está contenta. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Pues el esfuerzo, el no bajar los brazos, el buscar siempre lo que se pide el entrenador, lo que todos queremos. Antes del partido se habló, el equipo tenía que tener paciencia, no pasividad, fue lo que se buscó. Gracias, Antonio. Antonio, algo que nos puedas comentar sobre lo que pasó con el Houston Dynamo y el Chicago Fire, ¿hay posibilidades de que vengas para acá, para Estados Unidos? No, camarada, ahorita no estamos pensando en eso, la verdad, no sé ni qué va a pasar. Ok, gracias. Rafa, ¿nos pones tus impresiones del partido de esta noche? Bien, nos costó trabajo en el inicio, pero bueno, yo creo que hicieron un buen trabajo en el segundo, mejoramos muchísimo, no nos desesperamos y llegaron los goles. ¿Qué puede ser que hayas aprendido estando ahora acá en la MLS que pudieras aportar ahora a la selección mexicana? La verdad, nada.